Una nueva charla de Barcelona, es ya la charla tercera y seguimos en el barrio de Sants, en el distrito de Sants, con ahora vamos a trazar la Gran Vía. Estos planos, para el que quiera ver planos antiguos, siempre os lo digo, basta que entréis al IGN comparador de mapas y en esta carátula podéis pinchar y ver por ejemplo este plano, que es el plano 150.000 primera edición. Es un plano que da la fecha de 1926, pero realmente es un plano un poquito anterior, se empieza a tomar datos a principios de siglo y es un plano que es una maravilla. Fijaros que aún quedaban regadíos en todo el delta del Llobregat, fijaros que aún está el ensanche apenas sin completar, apenas dibujado, está la Gran Vía sin hacer, ya lo veis que llegaba el ferrocarril, este era el carrilet, el ferrocarril que venía de Martorell, el de Igualada, de Manresa, que llegaba a Magoria y no seguía una Plaza España ni está más aterrado. Y aquí tenemos el ferrocarril que venía de Villafranca, de Vilanova, ya se había unido el de Vilanova, aquí lo veis, y que llegaba a la estación de Sants y atravesaba Barcelona visto una trinchera que iba visto. Bueno, como veis, lo que vamos a tratar hoy es desde la frontera, que era esta riera blanca, que era una vieja riera que separaba Hospitalet de Barcelona, vamos a seguir por la Gran Vía, que fijaros que aquí aún estaba sin hacer. Aquí la tenemos. Perdonad, fijéis que en el plano anterior, fijaros que aquí al acabar la fábrica de Balló, bueno, a media mitad del solar de Balló, se aparecía el viejo canal de la Infanta, que ahora prácticamente ha desaparecido, no lo vemos, no vemos restos de él, aquí hay un parque, no sé si ese parque hay de unos estanques, es un recuerdo del canal, pero bueno, da la impresión que ha desaparecido. Aquí, al soterrar la Rambla de Badal, también probablemente se rompió el canal de la Infanta, pero no tenemos datos. Aquí, que veis, este plano se llama Minutas, es ya un poquito posterior, aunque da la misma fecha, da el año 27, veis que ya está preparada la exposición universal, perfectamente ya todo construido, fijaros que ya está trazada la Plaza España, y aquí ya está dibujada perfectamente la Gran Vía. Pues bien, vamos a trazarla desde aquí, aquí estaba el cuartel de Lepanto, como veis, donde ahora está la Ciudad de la Justicia, y como veis, la frontera con Hospitalet venía por la mitad del cuartel, y luego venía por aquí. Aquí, como veis, ya ha desaparecido el canal de la Infanta, apenas se ve, y sí que hay un nuevo ferrocarril que se marchaba hacia el puerto, al pie, bueno, más que al pie, incluso a media ladera de Montjuic en algún momento, como veis aquí. Todo esto ha desaparecido, como veis. Y como veis, la Gran Vía estaba aún sin definir, allí había unas pequeñas construcciones, este lado ya estaba más ocupado, pero todo el lado sur estaba sin definir. Y este es un plano muy bonito, 1.25.000, primera edición, suele darse la fecha del año 80 para que se empiece a dibujar antes, pero es ya un plano muy parecido al actual. Como veis, prácticamente, bueno, estaba aquí sin soterrar, en el carrero de Badal, la Rambla de Badal de Carlos III, estaba aún sin soterrar, y como veis, aún había elementos aquí sin consolidar. Pero, como veis, ya se parece mucho al plano actual. Y aún veis que aquí estaba todo esto sin ocupar, estaba el cuartel de Lepanto, y todo esto aquí ya está la Ciudad de la Justicia, y las torres que vamos a ver. Bueno, pues entonces vamos a tratar, como os he comentado, desde esa frontera que viene desde la Ciudad de la Justicia hasta Plaza España. Es decir, empezamos por el tramo más sur, por así decirlo, más occidental, en esta frontera, que era el Carrer Blanc, la Riera Blanca, que era un arroyo, que lo vimos casi en su origen, en Corserola, y que venía por aquí. Y luego se introducía, pues en algún momento, por aquí. No hay rastros, ningún rastro de él. Pensaba yo si aquí... Bueno, perdón, el Carrer Blanc. Y después teníamos el canal de la Infanta, que en principio venía por aquí, y que yo pensaba que quizá aquí haya algún recuerdo, en este parque, de dicho canal, que atravesaba toda esta zona. Bueno, aquí ya veis esta gran plaza de Cerda, y entramos ya. Fijaros que hasta ahora Hospitalet había tenido un... Lo vimos hablando de Hospitalet, una gran vía muy accidentada, con distintos tipos de edificación, con de repente aparecían rascacielos, de repente solares muy bajos, donde casi nadie respetaba la alineación. Aquí, en Barcelona, va a tener más suerte. Va a respetarse la alineación de la gran vía, casi desde el principio. Como veis, aquí aparecen una serie de elementos, casi torres, pero las que marcan casi prácticamente, podemos decir, el comienzo de Barcelona, son aquellas dos impresionantes torres que marcan la gran vía. Aquí vamos a tratar estos elementos de aquí, porque son forma parte de Barcelona. Aquí ya vimos la ciudad de la justicia, lo vimos al tratar de Hospitalet, unos volúmenes muy abstractos, muy poco hostiles, sin ningún tratamiento de diferenciación de la planta baja. Son como unas piezas de escultura colocadas en una plaza solitaria. Creemos que es más bien un juego, un juego de escultura, de piezas como Stonehenge, que realmente no aportan mucho a la ciudad. Como veis, una arquitectura muy muda, ella pretende ser eso, muy austera, pero no nos aporta nada. Enfrente tenemos esta arquitectura típica del movimiento moderno, marcando las cajas de escaleras, las entradas, y como veis, muy hostil también hacia la gran vía. Aquí lo veis, donde aparentemente no le preocupa generar nada de vida a la ciudad. Es típica herencia del movimiento moderno, que fue una especie de movimiento que empieza en los años 20, 30, en Centro Europa, donde grandes arquitectos, como Le Corbusier, como lo divulgaron, y que pretendía destruir la ciudad antigua, pretendía destruir la manzana, pretendía destruir la calle tradicional, tal como la conocemos, con mezcla de usos, de vida, de tráfico. Imaginaba una utopía, se parece mucho al Renacimiento, una utopía de volúmenes aislados, que daban, eso sí, unas viviendas con mucha luz, unas viviendas que no eran interiores, aislados en el verde. Al final, efectivamente, destruyeron la ciudad. Aquí los tenemos. Como veréis, hemos encontrado hasta ahora en hospitales muchos edificios de esta tipología, y también las torres nacen en parte de esta tipología, y siempre destruyen la ciudad. Siempre alrededor tenemos plazas solitarias, espacios sin vida, porque no hay comercio, porque no hay talleres, porque no hay mezcla de usos. Bueno, y aquí tenemos que, como veis, lo que hablábamos también de Hospitalet, este soterramiento de la Gran Vía, yo soy contrario a los entorramientos, puedo llegar a entender, por ejemplo, la ronda de Dalt, pues por supuesto, pero ya estas calles tan urbanas, creo que el soterramiento no aporta nada a la ciudad. Aquí tenemos esta gran torre, con una especie de diamante azul, que por suerte sí que tiene algo de vida en Planta Baja, veis, es una torre muy abstracta, y bueno, pone una nota de color en la avenida, y vemos reflejados los tres grandes edificios que también flanquean Barcelona. Y aquí vemos esta pasarela circular, que está muy bonita, es muy bonita, pero que responde a una concepción de la ciudad ya un poco ya absurda ahora, porque es que el peatón no puede cruzar esta calle, cuando realmente las bicis vamos a ver que la cruzan, es decir, este tráfico se tiene que detener para que pasen las bicis, con lo cual no entiendo por qué no puede el peatón dominar un poco esta gran plaza, que es una plaza preciosa. Bueno, aquí tenemos estos gigantes, estos tres solitarios gigantes, muy abstractos, muy puros, muy elegantes, y que crean una plataforma escuriosa que tiene la entrada como una, la entrada esta más subterránea, crean como una plaza poco para distanciarse, es muy típico de la arquitectura moderna que trata de distanciarse de la realidad, crean una plaza, supongo necesidades del parking, es decir, una especie de plataforma que los aísla un poco de la ciudad. Fijaros, una concepción muy griega, crea un zócalo y en cierta manera a aislarse. Bueno, son unos edificios interesantes. Aquí estamos llegando a lo que era la avenida del Carrilet, que la habíamos visto en Hospitalet y la habíamos visto también en las lecciones anteriores de Sands donde seguíamos el Carrilet, creo que era la segunda lección de Sands. Como veis, aquí también había un soterramiento, en mi opinión, un poco absurdo porque, de cierta manera, no aportan nada a las calles y simplemente ahorran ese semáforo y también es verdad que no se esté tráfico sino podría haberse desviado hacia la Gran Vía. Pero bueno, aquí teníamos este Gran Solar que lo vimos en esa lección para completar esta Gran Manzana y la avenida que queda encauzada y que luego cruzaremos para verla allí. Aquí teníamos esta inmenso boca. También hablamos de la Rambla de Badal. Alguien puede pensar que hablamos con demasiada precipitación sobre la necesidad de este soterramiento. Yo creo que Rambla de Badal, lo veremos luego, tiene una anchura suficiente para haber admitido este tráfico, para haber admitido aceras muy grandes para recuperar un poco la vida y la personalidad que le corresponde, que la tiene sustraída por causa de no tener aceras, de no tener tráfico, de haberla convertido en un paseo peatonal. Yo creo que tenía que haber sido una vía de conexión de la ciudad al aire libre, sin soterramientos, habría permitido soterrar el ferrocarril, en fin, creo que Rambla de Badal le espera un futuro de reformas. Aquí vemos estos tres gigantes, muy elegantes, muy solitarios, su plaza borba y que aquí vemos como esa idea de la gran círculo peatonal que permite rodear toda la plaza sin conectar con el tráfico, pues que tiene sus pegas, porque claro, crean unos taludes, crean una muralla en torno a la ciudad. Aquí lo veis, está muy bonito diseñado, veis, es un diseño precioso y es muy bonito, la verdad, pero lo que no sabemos es que ya aquí, por ejemplo, pues realmente el peatón puede cruzar y el único problema sería allí. Bueno, es una idea muy bonita, el problema es en algún punto en que no permite las aceras, ese es el problema. Bueno, y aquí ya llegamos a estas dos torres puerta, puerta prácticamente de Barcelona, casi da la impresión como si simbólicamente Barcelona empezase en la Rambla de Badal y no un poquito antes, no en la Rambla, en Arroyo Blanco, pero esto marca un poco las puertas de Barcelona y son dos torres, más o menos podríamos decir que son dos torres muy serias, muy elegantes, muy serenas y eso tienen de virtud. Bueno, aquí veíamos estos preciosos elementos que sujetan el semáforo, muy muy bonitos, un poco ya más extraño es el brazo que les sale, pero bueno, nos acercamos ya, fijaros, este espacio es, vamos acercándonos, rozando ya estos grandes edificios, estos tres tríadas de edificios y nos cruzamos ya donde habíamos quedado antes. ¿Veis? Esta plaza es como la gran, la puerta de entrada a Barcelona porque aunque Barcelona ha empezado un poquito antes realmente esta es su puerta de entrada y como veis las torres marcan, aquí tenemos, este es el problema de como os dije de esta pasarela que es muy bonita pero que al final ha provocado esto, provoca aceras estrechas, provoca aislamiento de los edificios traseros, en fin, no soy partidario de desmontarla porque es muy bonita pero sí que permitirá a lo mejor pues que el peatón pueda rodearla a pie de calle. Bueno, aquí tenemos ya el inicio realmente de la Gran Vía en Barcelona. Como veis, dos grandes torres muy serias, esta veremos luego, tiene ese problema de que ha querido dialogar con el bloque que venía de la manzana entonces ella ha tenido ese gesto que yo creo que no era necesario, yo creo que hubiera sido más bonita que ella hubiera mantenido su estética. Aquí vemos que viene una serie de manzanas que las veremos en lecciones posteriores y nos acercamos ya a la gran puerta de la ciudad. Veis, aquí vemos ya que va a haber una serie de manzanas así como en el hospital no sucedía que van a seguir la alineación. Luego va a haber una gran ruptura, va a haber la irrupción de unas torres que también rompen en cierta manera la alineación pero en cierta manera la gran vía empieza a tener ya un carácter de vía urbana y eso es siempre muy bueno. Aquí vemos las dos torres y vamos a acercarnos a esta gran torre. Esta es una torre muy seria con cierta herencia de la arquitectura miesiana, mies fue un arquitecto alemán que marchó a Estados Unidos y allí definía una serie de rascacielos muy muy clásicos donde marcaba muchísimo los perfiles que sujetaban las carpinterías, los perfiles estructurales, y bueno, creó una arquitectura muy clásica, muy seria. Fijaros este, qué impresionante es la visión aquí de los pilares que sujetan la torre. Bueno, es un edificio muy serio, bastante elegante. No sabemos si son oficinas o viviendas. si fuesen viviendas sería un poco duro porque no tienen ninguna expansión al exterior, pero tiene una cierta poesía, una cierta austeridad. Ya lo veis, es serio, es elegante y es ese juego de horizontales y verticales en cierta manera muy clásico. El Partenón es un juego sabio de horizontales y verticales. Aquí también. Fijaros a su lado, empieza ya una acera más urbana con locales en planta baja. Aquí hay unas sedes, edificios muy, muy altos, excesivamente altos, poco herencia de la unidad de habitación de Le Corbusier. Los vemos aquí. Y ahora vamos a pasar a la otra acera. En la otra acera, la avenida del Carrilet está a punto ya de morir. Vimos este magnífico edificio que venía desde la Rambla de Badal. Estos otros edificios nuevos también que habían mantenido muy bien la cota, habían creado unos puntos singulares como final de la avenida del Carrilet. Aquí tenemos este edificio muy curioso. Es un edificio que da una cierta sensación de debilidad en un punto tan bonito. Nos extraña que haya optado porque los salones miren hacia allí, a un callejón y hacia aquí. También habrá salones aquí, suponemos. Pero como veis, ha creado como la sensación de una pantalla de papel demasiado, en nuestra opinión, demasiado débil para el espectáculo tan impresionante que tenía aquí y que tenía realmente una de las plazas más hermosas de Barcelona. Bueno, aquí como veis, sigue el Carrilet. Se ha dejado ahí un vacío para fijaros esta manzana. Es curioso porque hasta ahora veníamos viendo viendo una arquitectura en hospitales de torres que no creaba manzanas. Esta es la primera manzana que se atreve a conformar la Gran Vía. Un punto muy curioso, es un punto muy débil. ¿Por qué? Porque luego se va a romper esa alineación y va a aparecer la fábrica Batlló. Es decir, durante mucho tramo no va a volver a aparecer una acera con comercio y tiendas. Ella, por tanto, hay quien diría que es una ocasión perdida, que hubiera sido el momento para haber creado aquí otra pequeña torre y para haber mantenido ese urbanismo de torres del movimiento moderno y no haber empezado aún con manzanas. Porque como veis es una manzana un tanto extraña, muy estrecha en su patio interior. Es decir, es casi una manzana, yo las llamo manzanas de aluvión porque se forman en el choque de calles manzanas como que quedan como restos de los viejos caminos. No sé si aquí hubiera sido más acertado haber mantenido la tipología de bloque aislado. Bueno, aquí la tenéis. Ahí veis el patio interior y unos bloques que actúan bien, actúan con una alineación larga para ocultar en cierta manera la terraza. Sí sirve para ocultar los pequeños huecos, los dormitorios. Entonces, crean una ciudad como muy respetuosa y con una escala un poco mayor que la visión de los dormitorios y de los pequeños huecos. Y aquí vemos que acababa el carrilet y aparecía esa torre que ahora lo vamos a ver. Bueno, volvemos aquí. Este tiene el buen criterio de haber creado un bajo y entrepiso con porche asumiendo que este es un espacio importante. Pero fijaros qué extraño que haya optado por que los salones den a este espacio. Es una reacción extraña. Y aquí teníamos esta torre que es una torre que tiene una cierta elegancia, es decir, asume que va a ser una torre vista desde muy lejos, por eso tiene este gesto muy rotundo y es una pena que este gesto no hubiera seguido porque él ha tratado como de hacer ver que aquí responde a los grandes visuales de la Gran Vía y que en cambio aquí se adapta a la escala más urbana de las aceras y la intención es muy buena pero yo creo que hubiera sido mejor porque rompe demasiado, no es una torre muy alta entonces la merma demasiado. Creo que hubiera sido mejor prácticamente a dosarse un pequeño elemento de transición a la manzana pero haber mantenido la idea de torre. Como veis ha habido una serie de problemas tanto en ese edificio como en este como si no estuvieran aún indecisos respecto a estas tipologías. Aquí veis el gesto es bonito el gesto de esta inclinación antepechos muy serios y aquí ya veis que ya aparece ya una alineación quizá en algún caso muy alta esa torre ese edificio es muy alto pero bueno ya veis que se logra crear ya ambiente en planta baja es la primera manzana que vamos a encontrar desde que vimos desde la ciudad de la justicia la primera manzana que ya empieza a crear acera una acera con vida ya lo veis que ya empieza aquí tenemos un edificio muy elegante fijaros el portal que bonito es bueno muy austero pero con pequeños gestos que veis se separa un poquito del lateral con este pequeño gesto de retrasarse un poco el vidrio bueno es muy elegante ya lo veis al lado ya empiezan las casas con sus terrazas que tienen la suerte de mantener baja y entrepiso con lo cual dan una escala más bonita el primer edificio que encontramos más antiguo en este tramo fíjalos que bonita este friso de aquí y otro edificio que también actúa en nuestra opinión actúa bien se separa bastante casi cabrían dos pisos aquí y luego pues oculta las pequeñas ventanas de dormitorios las oculta bajo esta gran gran terraza como veis es un edificio elegante quizá seríamos en falta haberse atrevido a crear aquí un entrepiso que le hubiera dado más más esbeltez al lado tenemos otro edificio que ha respetado también a gran altura y ya da paso a donde acababa el carrilet a esta maravillosa torre esta es una torre que me parece preciosa no sé por qué soy muy subjetivo claro me parece emocionante me parece una torre casi de Mesopotamia si alguien quiere ver mis charlas sobre Mesopotamia sobre los figurats sobre aquellas volúmenes tan opacos tan serios de una manera también tan trágicos pero bueno aquí encontramos una torre maravillosa con esta celosía sí que nos hubiera gustado que esta celosía hubiese podido ser manejada desde el interior estuviera ligada a unas terrazas de cada piso y no que fuera una pantalla pero bueno aún así como pantalla es muy bonita por el color por los ritmos no sé nos parece una torre elegantísima fijaros que se adapta a esta calle que veníamos que veíamos que eran restos del antiguo arroyo y que lo vimos en la lección anterior como aquí las manzanas van muriendo y aquí estos edificios daban punto final a la teoría de la manzana creando estas dos torres y llegando y este curiosamente este edificio ha girado o sea ha preferido seguir esta avenida más que la alineación de la gran vía no sabemos por qué lo ha hecho ha provocado un giro en la gran vía ha preferido esta alineación que era una alineación menor bueno y eso le da una situación extraña pero como veis es una pieza muy bonita tiene la suerte además de que habéis visto tener comercio en planta baja nos parece una torre muy bonita veis yo creo que esta es la altura que se debe admitir en las torres una altura que no es excesiva que mantiene la escala más o menos humana que crea hitos en la ciudad no sé si la celosía viene también por el área industrial que tenía detrás bueno como veis es una pieza muy bonita aquí no sé si lo notáis pero ya está un poco girada respecto a la alineación de la gran vía y me parece una pieza preciosa la verdad y que parece que insinúa que da paso a un área industrial enfrente tenemos este gran bloque un poco heredero de la unidad de habitación de Le Corbusier de Marsella que es como un ejemplo de una arquitectura de gran escala y un poco un poco inhumana como veis aquí tenemos otro edificio que quizá nos duele de él que alguien puede decir pues actúa exactamente igual que el que acaba de alabar pues igual sí pero bueno aquí da la impresión que son viviendas no lo sé y que realmente estamos tapando con una especie de celosía en los huecos y igual hay que ser más sincero si hay huecos pues los unifico con un balcón los unifico con dos elementos que insinúan torres más que taparlos pero bueno bueno aquí veis ya encontramos también una gran manzana al lado derecho de la gran vía que empieza a crear alineación y vida en sus aceras aquí veis tenemos otro edificio también muy abstracto estos edificios son muy elegantes pero muy peligrosos bueno esto suponemos que es un edificio de oficinas porque realmente no crean escala no se da cuenta la altura que tienen y no aparece como este por ejemplo las terrazas la vida interior son edificios que para el que vive desde dentro con muy pocos elementos de gesto de apertura pero bueno son edificios que marcan muy bien la avenida y aquí vemos enfrente la fábrica la preciosa fábrica por suerte se está restaurando y que supone un punto de interrupción en lo que era en lo que es la gran vía y aquí tenemos una actuación que a mí me parece un tanto urbanísticamente un tanto equivocada que es la idea de plantear de nuevo torres la hemos visto repetida mucho en Hospitalet y realmente se está poniendo muy de moda esta actuación a base de torres en torres paralelas es una ruptura aquí llegaba el urbanismo de manzanas aquí vemos que empieza tímidamente el urbanismo de manzanas y aquí lo rompemos con esta sucesión de torres ¿qué pasa? pues que no crean las torres no crean continuidad de acera son torres que por lo menos están bien porque no tienen patio interior es decir todas las vindas son exteriores pero es un exterior donde al final estás dando a una pieza paralela yo creo que es una actitud más estética de dibujar en el plano unas piezas como un cuadro abstracto como un cuadro de Mondrian más que pensar porque esto realmente hubiese cabido todas estas viviendas habrían cabido por ejemplo formando una U orientada hacia el sur con tiendas con comercio yo sé quizá la intención ha sido dejar transparencia respecto a estas manzanas tan densas o romper con este mundo de manzanas muy densas ya veis con patios internos y romper y crear una transparencia pero nos extraña ver aparecer aquí estas son las manzanas que vimos que habían hecho la iglesita que estaba allí en la lección anterior nos extraña ver en esta avenida con tanto carácter ya tan urbano tan barcelonés ver aparecer estas torres que rompen ya veis rompen la continuidad de la avenida además tiene la mala suerte de tener un local que no se abre apenas al exterior con lo cual mata totalmente la acera bueno ya veis que tiene viviendas con su terraza los laterales veis esto le ha hecho mucho daño porque esto podría haber creado mucha vida el estado abierto ya veis hay algo de frialdad en estas torres algo de frialdad en las terrazas también coincide con el urbanismo que han planteado al lado tenemos otra torre que tampoco aporta mucha vida ya veis que no tiene apenas locales que es más una escultura es un juego de esculturas puede ser bonita como escultura pero nos preguntamos quién va a usar esta terraza qué intimidad tiene esta terraza o esta otra nos da la impresión que es más un juego estético que una que una vivienda bueno y aquí estamos dándonos cuenta cómo están irrumpiendo muchas rupturas esta manzana que vimos era una manzana extraña triangular la llegada de las grandes manzanas que aquí también había sido en parte rota vemos que estamos en una época de transición en que fijaros que desde la Villa Olímpica Barcelona fue modélica porque Barcelona recuperó la idea de la manzana que no se estaba utilizando en ningún momento en el mundo ni en Europa Barcelona recuperó liberando una manzana moderna que era una manzana abierta por uno de sus lados y fue una aportación genial al urbanismo europeo pero ahora parece como si lo hubiéramos olvidado parece como si estamos indecisos entre la manzana los que hemos visto soluciones preciosas vimos en hospitales de nuevas manzanas abiertas o estamos volviendo a las intentos de cerrar manzanas pero no del todo o abriéndonos así o volviendo a las torres se ve que es una época de transición en que los modelos están apareciendo uno tras otro sin una claridad no es un momento bueno para el urbanismo nos da la impresión bueno aquí veis como ahí se ve muy bien el giro de esa torre que no ha querido dialogar con la arambía una cosa extraña porque a partir de esas torres parecía que ya todos los edificios se iban a poner firmes pero no aquí ha aparecido una ruptura no sabemos por qué aquí veis ya cerrando esa manzana esa primera manzana vemos que se echa hacia atrás este bloque y aparece otro gran bloque quizá excesivo por sus dimensiones que tiene cosas buenas por ejemplo el gran porche pero veis quizá es muy muy violento en el sentido de que no tiene ningún gesto para hacer disminuir la altura no tiene tampoco terrazas nos parece una arquitectura un tanto brutal en ese aspecto y eso está hecha con cariño veis el gran porche pero cuando vemos también estas grandes columnas pues echamos en falta un tratamiento quizá ya más delicado para lo que es la gran vía con unos porches más más meditados más evolucionados pero bueno ya veis que es un edificio que ha querido crear una pieza gigantesca este tiene sigue una tradición que nace en los años 20 y con la arquitectura que se llamó metafísica la arquitectura surrealista Giorgio de Chirico con Hopper y una serie de pintores Morandi Carrá de fotógrafos que hablan de un mundo presentaban una serie de a veces bloques rojos solitarios en la luz de la tarde y eso se interpretó muy bien en los años 30 en España en los 40 y en la posguerra también los edificios de sindicatos de Madrid el que está enfrente al Prado un edificio impresionante donde tomaba esa estética de una arquitectura metafísica que buscaba un clasicismo moderno esta recuerda un poco eso pero la elección que hubiera perdido un poco la tensión y aquí aparece arquitectura del movimiento moderno que hace ciudad pero como veis sin renunciar a sus tipologías que son tipologías prácticamente lienzos en paralelo es muy parecido a lo que hemos visto en los lienzos anteriores lo que pasa es que esto es 50 años antes es decir que el movimiento moderno con las cosas que tuvo buenas que eran viviendas exteriores y las cosas que tuvo malas que eran viviendas que se tapaban unas a otras uno piensa ¿de qué me sirve tener una vivienda exterior si realmente tengo a unos pocos metros otra fachada? esto como veis es exactamente igual que los bloques blancos de enfrente quizá ellos tienen mucho más espacio entre ellos pero es la negativa a crear alineación de ciudad alineación de avenida luego seguimos y aquí aparece otra arquitectura aquí ya respeta la alineación y ya vamos llegando a manzanas que se van adaptando a esa a esa alineación de ciudad fijaros esto lo muestro porque es una arquitectura curiosa creo que es una arquitectura de posguerra donde una serie de arquitecturas que yo llamo cosmopolitas arquitecturas de los años 30 de gran escala con huecos todos muy parecidos se mezcla con un cierto clasicismo y una cierta vuelta a una ciudad clásica pero con elementos heredados del nocentismo heredados del art deco y bueno al final crea edificios que hay bastantes en Barcelona que al final sí que logran crear una ciudad muy digna muy serena bueno aquí tenemos este gran edificio rojo fijaros que es un edificio con patios internos cual es extrañísimo porque da la impresión que esa tipología ya está ya está olvidada era la tipología un poco de los 60 veis edificios con vivienda a uno y otro lado entonces aquí encontramos todas las tipologías el bloque del movimiento moderno este bloque largo pasante y aquí bueno tiene patios interiores pero su intención era que fueran como bloques paralelos lo mismo que esta actuación de aquí pasa que estos son viviendas pasantes y aquí son viviendas por si cierra dosadas estos dieron paso luego a este bloque un bloque 25 o 20 que son viviendas que dan a un lado y a otro lado para ahorrar escaleras ahorrar ascensores ahorrar fachadas que es un bloque que genera ciudades muy densas muy vitales con las calles muy vivas pero que es a costa de que dormitorios y cocina normalmente den a unos patios estrechísimos como vemos eso se ha repetido aquí lo cual es extraño porque este bloque ya un poco está muy desprestigiado porque al final la mitad de la vivienda da un patio que no tiene nunca luz bueno y aquí como veis aparece ya esa tipología de esas casas de chaflán que ya van apostando claramente por las manzanas veis aquí la manzana ha sido rota por esta tipología que aquí vuelve a aparecer como veis hay un choque aquí de distintas tipologías que son distintas filosofías ahora llegamos a otro gran vacío es el problema de esta acera de la gran vía que tiene rupturas de la trama tiene vacíos este gran vacío que culmina en esta preciosa construcción muy bonita fijaros que delicadeza que riqueza de detalles también alguien puede decir que la mano de obra era mucho más barata y eso efectivamente permitía unas arquitecturas la arquitectura depende muchísimo de su época de su momento y aquí encontramos un edificio curioso fijaros que es un edificio de basamento de acero bueno enfrente quiero que veáis como ya se está conformando la típica fachada barcelonesa con una altura bastante elevada pero con mucha calle con los inolvidables plátanos de Barcelona fijaros un edificio muy curioso es un edificio un poco emblemático con la porque está marcando los pórticos de acero y luego pretende hacer una arquitectura muy ligera el problema de esta arquitectura muy ligera es que es un poquito demasiado utópica al final uno dice bueno yo preferiría una terraza un poco más protegida es la teoría del balcón pero ya en el siglo XX el balcón ya había dejado de funcionar bien ya lo bueno del siglo XX era que el exterior y el interior se unían cosa que el balcón no hacía se unían a través de las terrazas donde parecía no se sabía qué era dentro y qué era fuera y la casa podía disfrutar de una continuidad del cuarto de estar en la terraza eso aquí no se da esto es la teoría del balcón como vemos es un arquitecto que está haciendo un manifiesto sin embargo este probablemente menos famoso y menos menos conocido sin embargo lo hace mejor porque sí que crea unas terrazas muy acogedoras juega un poquito con con dar movimiento a la fachada mirad qué bonito la planta baja y entrepiso esto es lo que os digo siempre que en los años tren bueno ya en los años 10 con la belle époque se forma esta idea ya cuando se empieza a usar el hormigón se crea esta gran escala de baja y entrepiso en las grandes ciudades y a partir del entrepiso aparecía ya el vuelo de hormigón con balaustradas con miradores y que luego sigue en los años 30 y sigue en los años 40 50-60 pero asombrados en la democracia española esto se olvidó y las casas volvieron a bajar a esta planta con lo cual se empobreció muchísimo la sección de la calle esto es verdad que también está pensado para que esto sean oficinas porque si son viviendas como vemos que pasa muchas veces son viviendas peores porque les dan la sombra del piso real de viviendas o sea esto tiene sentido cuando esto realmente son oficinas y veis se genera una un zócalo muy muy bonito y luego ya veis que es una pintura muy interesante con una pequeña terraza y un espacio muy abierto que da en parte la comparte es una pena que aquí no se haya abierto hacia la terraza supongo que tenían presupuesto pero veis esto es una célula por así decir familiar pues muy bonito porque la terraza es acogedora está protegida por ella misma ya veis que son casitas algunas muy pequeñas con solo esta pieza fachada y por supuesto todas con pequeños patios internos pero es una arquitectura muy elegante ya lo veis muy acogedora y que además crea ciudad crea gran ciudad parece que está bien veis son casi bloques muy densos la pena es que hacia atrás hacia adentro no actuaban como si fueran una fachada exterior con sus terrazas sino que aunque eran viviendas también pues daban unas fachadas mucho más pobres eso es lo que nos decepciona de estos arquitectos que sabiendo que esto es una vivienda también que va a contemplar otras viviendas pues no tengan un gesto más de fachada urbana no de patio ya veis que aquí todas van teniendo sus pequeños patios para iluminar dormitorios cocinas escaleras veis siguiendo esa esa otra casa aquí teníamos la casa esta del manifiesto un poco de acero mirad esta también es muy bonita yo creo que es del mismo arquitecto que acabamos de ver donde como veis con parcelas muy pequeñitas de terraza pero bueno además lo bueno es que tiene esta pieza muy muy abierta y eso es pues estupendo y veis y sigue con la teoría del gran pórtico veis genera calles aquí tenemos otra pieza muy muy interesante también con sus grandes terrazas una pieza que es un pequeño trapecio que veis aquí y esto conducía recordáis a la lección anterior donde teníamos ahí nuestro antiguo carrilet bueno perdón no era el carrilet era ya el viejo camino romano que iba a Barcelona bueno aquí acabamos con esta pieza fijaros también qué bonito es esta textura la pena es que han cambiado las carpinterías aquí bueno el portal un portal bonito también y aquí ya aparece otra casita más sencilla y aparece una gran manzana que nos recuerda mucho a las manzanas barcelonesas y fijaros ya qué gigantes tenemos enfrente qué maravilla de piezas vamos a empezar a encontrar veis aquí estas manzanas recuerdan mucho ya las manzanas del ensanche barcelonés y quedan aún piececitas de esa época fijaros preciosa puerta esto sí habéis pasado hace poco por Valencia en Valencia todas las casas del ensanche tenían unos portalones impresionantes y están todas siendo restauradas y cuidadas y realmente es una delicia ir portal por portal descubriendo las maravillosas tallas de las portalones de Valencia en Barcelona también puede pasar lo mismo fijaros qué pieza tan bonita es mucho más rica quizá que luego la arquitectura que tenía encima pero bueno es de agradecer y enfrente tenemos ese lienzo ya unibarcelonés con distintas parcelaciones que lo vamos a ver luego enseguida veis aquí las piezas muy bonitas y empezamos ya por esa acera veis hay casas distintas épocas como años 50 años 40 más austera muy elegante pero la pena es que son huecos demasiado pequeños ya la alegría ya de los 60 las grandes terrazas y todas ellas más o menos esta que es más más austera pues bueno tienen muchas de ellas mantienen la idea de ese gran zócalo con entrepiso aquí ya veis que se va perdiendo y aquí tenemos unas casas que son muy muy bonitas la pena es que la planta baja la tienen un poco alterada fijaros aquí hay una serie de casas que parecen que son del mismo arquitecto pero están un poco disimuladas fijaros que las barantillas son idénticas pero es diferente el desgrafiado de los tinteles esta ha conservado las contraventanas esta ya no los portales también se parecen pero bueno es como si fuera un guiño que nos hace un arquitecto haciendo dos casas idénticas pero con pequeños matices bueno como veis esta arquitectura con el gran balcón en planta primera que marca como una línea de unidad de todo el frente y luego ese balcón lo vuelve a repetir arriba esto aparece a finales del siglo XIX empieza a aparecer ya en la arquitectura he dado probablemente de Francia donde va marcando como unos ritmos acaba el zócalo empieza el cuerpo y tiene una pequeña coronación veis fijaros aquí también los balaustres como son muy parecidos pero las barandillas son muy distintas aquí de estas pero estas y estas son la misma barandilla es como si fuera la misma casa pero ha tratado con pequeños gestos o quizás ha sido una restauración posterior que las ha ido alejando y aquí tenemos una casa también muy parecida pero bueno forman al final una ciudad muy muy amena muy acogedora con esta pieza también muy serena pero esta es la que hace al final la ciudad seguimos por esta acera y aquí nos encontramos una pequeña joya ha aparecido una pieza preciosa fijaros que bonito el tratamiento de la planta baja con estas maderas con esta pequeña celosía y luego mirar la elegancia que tiene la barandilla el granito y este elemento tan poderoso de celosía me parece una casa fascinante luego el granito lo colgo a los lados es una casa con muchísima personalidad es como un rostro mirar qué bonita es es una casa elegantísima lo bonito de estos recorridos es que uno se lleva sorpresas de repente con una pieza no sé la fecha que puede tener yo diría puede ser los 70 puede ser fijaros desde los 60 los 70 hasta los 80 pero es muy muy elegante esta va con esa pintura de los 70 que son pinceladas semifigurativas fijaros qué bonita es que además ella no ha querido ocupar como las demás ha sido más generosa y da la impresión que son viviendas pasantes es decir que solo hay dos viviendas por planta no lo sé pero da la impresión que ha sido más generosa que las demás que ya veis que han ido a ocupar por todo lo que han podido con patios y con viviendas a un lado y otro lado incluso en altura fijaros no sé si ella renunció o era ya una nueva ordenanza que había bajado las alturas de estos gigantes pero veis es una pieza preciosa una pieza muy bonita lástima que ha ido variando sus carpinterías pero es una pieza muy muy elegante muy bonita mirar también aquí como se ve el lateral eso que siempre decimos como poder aprovechar ese lateral abriéndolo a la terraza bueno fantástica una pieza muy elegante lo seguimos y aquí nos encontramos una sorpresa fijaros esta arquitectura es la arquitectura que os digo yo que aparece un poco en posguerra de un clasicismo moderno que renunciaba a muchas cosas muchos lo asocian a los movimientos nacionalsocialistas a los movimientos totalitarios en parte tienen razón porque son casas de mucha disciplina con un gran orden pero a la vez son modernas fijaros que tienen ya huecos rasgados en este momento aún no hacen terrazas les parece la terraza una frivolidad pero fijaros como se nota el arquitecto en el portal veis esta horizontalidad del portal mezclada con estas aspas las aspas siempre son muy clásicas pero se ve que el espíritu de ese portal es un espíritu horizontal un espíritu moderno sin embargo aún no se atreve a hacerlo esto ya empezará a descubrirse ya más en los 50 por supuesto en los 60 aquí aún mantiene toda esa enorme contención y no era que el régimen obligase a hacer esta arquitectura no los propios arquitectos que habían hecho arquitectura quizá más moderna antes después de la guerra voluntariamente ellos mismos creen que viene un mundo más austero el mismo Picasso había tenido una fase clásica después de todo su descubrimiento del cubismo pasa a una fase clásica es decir antes porque la pintura va adelantada pero no ellos realmente vivieron un momento de serenidad de reposo después de la guerra también ya antes de la guerra ya empieza a aparecer esta arquitectura la vamos a ver luego fijaros es una pieza muy muy seria pero bueno me parece sobre todo los portales son los que nos descubren las intenciones del arquitecto y fijaros que aquí tenemos otra que recuerda mucho la que habíamos visto antes recordáis que era casi idéntica y que también tenía muy poco espacio y también acababa el chaflando y la manzana esa piececita que fijaros que es recuerda también mucho la arquitectura que se hace después de la guerra pero que se parece a muchas cosas que se estaban empezando a hacer antes de la guerra como veis es una arquitectura mezcla de clasicismo pero también hay elementos bueno aquí de modernidad quizá menos esta está más más teñida ya de de este clasicismo y aquí parece ya seguimos y vemos esta impresionante avenida y enfrente tenemos unas casas quizá más con menos detalles que otras que hemos visto y fijaros en las pequeñas que son son muy pequeñitas con una terraza muy pequeñita y algunas solo la terraza aquí hay una tipología que no habíamos visto hasta ahora casi de apartamentos mientras que ahí volvemos a la tipología de salón y dormitorio principal veis con más anchura de fachada pero aquí fijaros que que poquita anchura de fachada y se nota que fijaros aquí algo pasa parece que hay un corredor intermedio que va atendiendo a los distintos apartamentos y otros apartamentos dan al patio mientras que aquí ya volvemos a la tipología clásica de vivienda con patio interno pero fijaros que bonita como que bien responde a ese giro sin renunciar a la geometría del interior de la casa y produce este diente este dentado que es muy bonito en la fachada enfrente tenemos otra que ha actuado igual un poquito más tosquedad quizá y luego sigue la manzana con esta otra casa que está apostado todo en el juego en el diseño de la barandilla en la cierta horizontalidad de los huecos ya lo veis una casita que podía recordar muchas casas de los años 60 incluso de 50 bueno es como donde el ladrillo rojo fue un poco el dominante en esta época pero que luego vimos que en los años 80 volvió esta arquitectura y sigue sigue hoy sigue muy pujante el ladrillo rojo y el juego de rojo y blanco y ahí tenemos ya vuelve otro bloquecito con la misma tipología de baja más uno uy perdón de salón y dormitorio aquí las tenemos y con viviendas dando un patio y viviendas dando aquí está la placita que veíamos con el instituto recordáis aquella placita que se había formado al derribar una empresa aquí otra pieza ya un poco posterior ya un poco del brutalismo ese estilo que apostaba por volúmenes muy ciegos muy violentos casi recordando los bunkers de la guerra mundial y al lado tenemos una más ingenua más años 50 con este pórtico como veis muy elegante y veis aquí hay restos de la carpintería original fijaros como empeora la nueva carpintería siempre empeora yo creo que esta pudo ser la carpintería original quizá era unas grandes correderas puede ser pero bueno fijaros que este está jugando a un antepecho un poco más recuerdo de las terrazas de los años 30 racionalistas que mantenían un antepecho ciego y luego tiene este giro este giro hacia la avenida ¿lo veis? bueno es una casa muy simpática por este giro que va dando a todos sus frentes fijaros lo que es la vida en las aceras estas aceras con los grandes plátanos esto es lo que queríamos para la Rambla de Badal aquí vemos dos pequeñas casitas y el hotel llega allí y vamos a lanzar a la otra manzana pero vamos a saltar ahora a la otra ¿veis? en la otra nos encontramos esta sorpresa este es un edificio muy emocionante fijaros que tiene muchas cosas podríamos decir es un edificio Art Deco el Art Deco fue un movimiento que iba en cierta manera un movimiento muy relacionado con el cubismo iba a una arquitectura muy austera muy cúica pero donde mantenía la decoración utilizaba mármoles preciosos y en parte dio paso o bueno fue en paralelo al movimiento moderno el racionalismo el racionalismo realmente luego no lo podía ni ver no sé si que unos se sentían como consideraban que el Art Deco era de señoritos de los arquitectos de que seguían un poco la tradición familiar de familias de arquitectos y el racionalismo era de arquitectos recién llegados de gente que no seguía tradiciones familiares el caso es que por ejemplo Le Corbusier no dice una sola palabra de los maravillosos y difíciles Art Deco que se están construyendo en París es realmente asombroso es más tuvieron tanto poder los racionalistas porque son los que realmente ganaron la guerra mundial que silenciaron el Art Deco como si hubiera sido un estilo decorativo de objetos de muebles y sin embargo la arquitectura Art Deco es impresionante el Nueva York más apasionante del Nueva York Art Deco entonces el Art Deco prácticamente en Cataluña se mezcla un poco con el Neucentismo que era un movimiento anterior que era un movimiento que reaccionó contra el modernismo como más nórdico el Neucentismo quería volver a un estilo mediterráneo pero el Neucentismo era más clásico era un mediterráneo muy limpio muy austero pero más clásico el Art Deco se atrevió a dar el paso a formas cúbicas a formas más arriesgadas de cierta manera estos edificios tienen mezcla de muchas de esas tendencias fijaros que por los grandes huecos por el balcón podríamos decir es un edificio racionalista pero después aparece la arquería que sería la típica arquería en parte del Art Deco aparece las piezas tan serias que en parte tienen que ver con los movimientos como digo nacionalsocialistas de la búsqueda de un orden disciplinado y romano y mediterráneo que dio origen a un estilo con mucha singularidad en España fijaros es una casa que se mezcla ya el ladrillo y el enfoscado algo muy típico de los años 30 me parece una casa fascinante porque se está debatiendo ya lo veis entre distintas posturas fijaros el portal claramente pretende ya una visión más clásica con las aspas pero sin embargo hay muchas cosas en él que nos hace añorar me parece que está añorando un mundo mediterráneo lo más amable sería el del Art Deco en parte bueno fijaros qué bonito el Art Deco utiliza muchos zócalos de buenos materiales de mármoles granitos bueno fijaros qué bonito el portal los óculos veis ahí dos tipos de rejería quizá esa fue la original no lo sé y bueno es una arquitectura que se hace en España en los años 30 pero que luego sigue sigue posteriormente a la guerra y que los grandes arquitectos que fueron una mezcla entre racionalistas Art Deco regionalistas pues están reinterpretando es una pieza muy elegante y aquí aparece el gigante el edición maravilloso que he buscado la fecha yo había calculado que sería los años 20 y 30 y he acertado normalmente no suelo acertar yo decía antes del año entre 25 y 27 es decir es lo que yo llamo arquitectura de la época de Alfonso XIII cuando ya va hacia el final de su reinado porque luego aparecerá en el 31 la república es lo que yo llamo arquitectura cosmopolita fijaros es una arquitectura que ya se hace en hormigón sin ninguna duda pero tiene muchos elementos elementos que realmente son posibles en hormigón las grandes ménsulas que todo esto procede de la Belle Époque del París de los años 10 del París anterior a la primera guerra mundial pero que siguió y generó unos edificios fantásticos es la época de la Gran Vía de Madrid que se abre se empieza a abrir se empiezan a construir ya los edificios en esos años fijaros en una arquitectura mirar qué portales que tiene muchas cosas del mundo antiguo pero también ya tiene la gran escala del mundo nuevo bueno fijaros qué preciosidad bueno aquí no lo veis lo vamos a ver luego las columnas bueno estos miradores fijaros la escala que tiene este edificio efectivamente tiene aquí como restos de antiguas pulastras con esas ménsulas gigantes herencia de la Belle Époque pero con aquella coronación con balcones ya semicirculares está muy cerca de la arquitectura que luego vendrá del surrealismo fijaros qué bonita bueno aquí os quería mostrar fijaros qué conjunto portal con este gran zócalo de mármol y aquí el gran hueco con una gran columna una verdadera maravilla y esto se repite en todos los portales porque la casa es muy moderna en distribución bueno ya veis que la barandilla está jugando a dos tipos de barandilla una más moderna más años 20 y otra más clásica más años 10 es un edificio muy muy curioso está haciéndonos constantes engaños con ménsulas más estreptas y luego con ménsulas más barrocas con el gran jarrón nos está engañando continuamente bueno fijaros qué bonito esta idea de los dos pisos pero con la columna es una maravilla este edificio por suerte he visto que está protegido que hay poquísimos edificios protegidos en Barcelona podríamos derribar casi toda Barcelona de la noche al mañana porque no hay muy poca protección pero fijaros este elemento que nace en la Belle Époque los grandes edificios de esa arquitectura cosmopolita de toda Europa con los balcones que marcan en el final del zócalo aquí como veis el balcón más moderno está marcando un zócalo que se nota en las estrellas y este ya más clásico inaugura un elemento más clásico con sus balcones y sus rejerías y ya al final el último balcón prepara ya el final de la coronación y en medio de repente aparecen estos elementos singularísimos veis preciosos elegantísimos como tienen que ser estos salones por dentro que ser una preciosidad fijaros aquí las maravillosas ménsulas estas parece que son de de granito no lo sé y que prepara el eje este gran eje que luego vamos a ver para esa figura no sé si es la Virgen de la Merced o no lo sé bueno y ahí tenemos esa coronación de dos pisos bueno parece un edificio fascinante es la época podríamos decir pues la época de la Europa que estaba en un momento podríamos decir este casi refleja la Europa anterior a la Primera Guerra Mundial que es posterior pero refleja la Europa que había llegado a su máxima potencia económica industrial vamos que era una época maravillosa y ella misma se suicidó se dedicó a destruirse entre sí la Primera Guerra Mundial pero podríamos decir que sí que este refleja un poco la Europa de los últimos imperios es impresionante es la coronación fantástico esto en España pudo seguir haciéndose porque España por suerte no sufrió la Primera Guerra Mundial y bueno enseguida en Europa después de la Primera Guerra Mundial por supuesto ha aparecido el cubismo y aparecen muchos arquitectos que ya apuestan por una nueva arquitectura porque odian a la burguesía que había provocado la guerra bueno y no sé qué figurita es no sé si será la Virgen de la Merced o será pero fijaros que por detrás aparte su distribución es muy moderna como cualquiera de estos edificios que hemos visto con caja de escaleras ascensores y patio fijaros por dentro por detrás da la impresión que es modernísimo veis da la impresión que marca horizontales y verticales fijaros que nos está engañando realmente él sabe las tendencias que hay ya en Europa modernas y lo aplica en el patio y al lado tenemos este edificio maravilloso que este sí que podríamos decir que es ya más Art Deco fijaros que preciosa el portal preciosa con una rejería luego mirar ya el balaustre que habíamos visto en otros edificios aquí ya se está transformando en una pieza muy abstracta las ménsulas siguen pero están muy simplificadas este edificio ya tiene la maravilla ya del Art Deco es decir es un estilo que se maneja entre un mundo casi cubista abstracto muy puro pero que no le importa de repente tener un elemento decorado un gran mármol un elemento lujoso me parece fascinante fijaros esta ventana es la típica ventana ya racionalista podía haber sido todo un gran hueco pero él la insinúa con esta horizontal pero a la vez coloca este juego vertical es un edificio fascinante fascinante fijaros que bonito es como está luchando con horizontales y verticales de repente aparece una cornisa de repente esas pequeñas metopas la torre fijaros que parece que han bajado había alguna ordenanza que quizás pareció que este era excesivo y le bajó la altura un edificio fantástico es un edificio de una elegancia sin embargo este no está este no está protegido y fijaros lo curioso que es que este gigante Alfonso XIII está rodeado por dos edificios que en cierta manera son ya revolucionarios que insinúan un mundo que ya no va a ser el mundo de la monarquía sino que va a ser un mundo diferente y aquí quería mostraros esta maravillosa avenida aquí fijaros que tiene aceras tiene aceras anchísimas arbolado tiene incluso un carril de servicio con dos carriles tiene nuevo arbolado luego tiene seis carriles cada lado y repite la sección pues bien pues esta anchura son 48 metros veis alguien diría claro es la sección de la gran vía fijaros la capacidad que tiene como os he dicho seis carriles tres carriles en cada sentido más luego un carril de aparcamiento y otro carril de servicio más unas aceras impresionantes con carril bici bueno pues veis la rambla de Badal que la pobre se ha quedado convertida en las aceras pequeñísimas en un boulevard de muy poca densidad Iquera tiene 47,57 a que parece increíble ¿por qué? porque al hacer este espacio tan ancho peatodal hemos matado la avenida al hacerle las aceras estrechas parece que esa estrecha y la rambla de Badal tenía que ser una avenida no digo paseo de gracia pero tenía que ser con esa entidad que hemos visto en la gran vía hay sitio para aceras amplias hay sitio para seis carriles hay sitio para un carril de servicio ¿cuál es la causa? el soterramiento del tráfico creo que en un futuro de verdad este soterramiento hay que suprimirlo eso nos permitiría soterrar el ferrocarril y nos permitiría volver a dar vida a esta gran rambla que era un elemento de muchísima vida que podía ser un elemento de muchísima vida y que yo creo que lo hemos matado con el soterramiento bueno seguimos ahí tenemos la siguiente manzana fijaros un edificio muy elegante en el sentido veis hay como un prisma por detrás y de él vuelan estas terrazas oscuras y ese prisma se escalona en cielo alto se nota que es muy elegante también por la planta baja veis el granito el portal y eso que luego es muy austero en los gestos pero bueno se ve que es una pieza de una cierta clase mirar que portal tan bonito es con acero inoxidable el vidrio los portales suelen indicar muchas veces lo que el arquitecto le hubiera gustado hacer bueno y vemos la carpintería antigua de aluminio fijaros que pena con las carpinterías nuevas como se destruyen los edificios porque las carpinterías nuevas son muy gruesas bueno aquí tenemos otro de estos edificios tan austeros que suelen ser de posguerra fijaros que bonito el portal que muchas veces los planos son de anterior a la guerra pero suelen ser de posguerra donde está el juego del ladrillo y el enfoscado pero aquí el enfoscado no es liso como en el mundo racionalista sino que es un enfoscado con estrías clásicos es decir en el fondo son muy modernos pero no quieren parecerlo fijaros este otro como ahí sin ningún temor nos muestra su ventana su ventana corrida su ventana horizontal y siempre tiene estos elementos lo vimos mucho en Madrid estos elementos que van marcando estas cabezas que marcan siempre el centro marcando que es un estado de disciplina fijaros era un mundo muy bonito eran persianas de madera muchas veces y este color verde que se usa en aquellos años luego se dejó de usar bueno fijaros que bonito el portal son casas muy serias pero muy elegantes este espacio era un espacio fascinante luego las distribuciones internas pues sí que costa normalmente muchos patios interiores seguimos aquí vemos una secuencia de un portal muy bonito fijaros este precioso portal el juego de balcón ligero y balcón macizo ese juego que hemos visto antes en el gran edificio ese edificio gigantesco fijaros aquí que bonito este juego del ladrillo esto es un juego que se hace mucho en los años 30 pero es raro encontrarlo en una casa que es ya de los 60 y al lado tenemos dos misteriosas casas que sí que están protegidas que se las considera Art Deco realmente es una mezcla veis el portal no sé si este portal se podría considerar Art Deco aún pero bueno este balcón semicircular que vimos que el edificio gigante que habíamos visto antes también los tenía en las plantas de coronación en esos guiños que nos hacía el arquitecto sabiendo que conocía perfectamente las nuevas tendencias pero se negaba a mostrarlas claramente esto ya empieza a ser no digo racionalismo pero sí efectivamente es Art Deco fijaros la barandilla que austera es excepto por estas pequeñas decoraciones esto sí que podría ser ya Art Deco esta de estos guiños de decoración estas pilastras ya muy extractas pero bueno un edificio una mezcla podemos decir ya veis hay muchos elementos aquí podrían ser en 1910 y el Art Deco es posterior los años 20 el Art Deco para que seáis va con el jazz va con el cine con los aviones la radio es ya un mundo muy moderno pero fue fue eclipsado por el racionalismo en parte porque el Art Deco lo apoyaban arquitectos es decir de derechas podríamos decir luego fueron prohibidos en cierta manera después de la guerra mundial el Art Deco quedó prohibido porque tenía una cierta connotación con los no digo con el nacionalsocialismo pero sí con los movimientos que hubo por toda Europa de volver a un cierto orden a un cierto clasicismo siendo modernos bueno ya veis es una casa muy enigmática veis que tenía contraventanas en origen aunque las ha perdido en algunos de los pisos bueno es muy interesante al lado tenemos esta otra del ladrillo fijaros al lado de estas casas tan delicadas que tosco nos parece el mundo del ladrillo verdad este es y es curioso que le han dado mucha altura a ese hotel bueno y después de este hotel habíamos dejado esta manzana sin acabar mirar esta casa esta casa tiene antepechos macizos que recuerdan mucho los antepechos del primer racionalismo de los años 30 por lo cual deduzco que es un arquitecto que viene tiene hereda esa tradición aún no tiene el optimismo de los 60 y fíjate que también usa este zócalo que es muy utilizado en España en parte en la posguerra de los 50 y a veces tiene ya el gersite que se empezó a usar a finales de los 50 y los 60 es decir es una mezcla muy graciosa de distintas tendencias luego tienes el elemento final pero bueno son terrazas que son aunque es muy abierta pretende ser más acogedora con el elemento fijaros aquí qué elegante este este zócalo qué bonito totalmente transparente pero sin embargo mantiene la dignidad y esta casa es muy elegante fijaros el pequeño gesto que ha tenido de volar un poco el ladrillo y luego el balcón el detalle del tintel de los huecos es una casa con muchos detalles y tenemos al lado esta que es una casa muy bonita claro es una casa perfecta ¿veis? balcón ligero balcón macizo esto está insinuando el zócalo y aquí ya el cuerpo y coronación en la arquitectura clásica hay tres elementos siempre zócalo cuerpo y coronación si no no se entiende la arquitectura eso desapareció ya en la arquitectura moderna pero veis aquí está lo que os decía qué bonito detalle que pequeño elemento de ladrillo pues hace ese vuelo junto con el balcón bueno como veis cuando una casa mantiene las contraventanas originales pues parece un palacio es elegantísima qué bonita te da un poco amansardada un poco de influencia francesa bueno es una casa muy bonita al lado tenemos una mucho más seria pero también muy muy elegante y al lado parece esta nos parece mucho más tosca ahora cuando la vemos ¿verdad? nos parece más tosca en composición pero bueno tiene esas terrazas más densas quizá hubiéramos esperado quizá unas terrazas más más poderosas porque da la impresión que el elemento en vertical se come al horizontal y acabamos en este que ya lo vimos en la otra lección que decía fantástico fijaros lo que pesa parece que el arquitecto adrede nos hiciera esta sensación de peso terrible que nos va a aplastar fijaros esto a veces lo hacían los arquitectos adrede como enciendo ¿quieres un incidio clásico? pues toma el clasicismo Luis Moya a veces lo hacía pero fijaros las ventanas tan impresionantes maravillosas de anchura la sensación de dos torreones con es decir es un arquitecto que es absolutamente moderno pero que no quiere mostrarlo entonces está mostrando una arquitectura clásica pero una potencia tremenda una pesadez los torreones bueno eran clientos que hacían lo que querían y aquí llegamos ya hacia Plaza España esta casa nos encantó nos recordaba las casitas del puerto de Barcelona parece que es una casa casi del siglo XIX eran guerras carlistas y parece también que es una casita del puerto y nos parece muy bonito que se haya mantenido creo que se podría dejar edificar aquí una crujía para tapar esa medianera pero respetar ese testigo tan antiguo aquí teníamos este frente y aquí otra casa muy muy elegante hay un ambiente ya portuario en estas casas de aquí el portal es curioso me da la impresión que el portal es posterior a toda esta arquitectura pero fijaros los balaustres son ya más más abstractos son casas muy bonitas este juego no sé hasta qué punto estos son francesas son catalanas son españolas no lo sé pero crean una ciudad muy muy amena y aquí llegamos a otras piezas muy bonitas fijaros estos grandes zócalos estos de un arquitecto noucentista que eran arquitectos que buscaban la vuelta a la mediterraneidad pensaban que esa era la parte de la tradición catalana frente al modernismo eran contrarios a ese mundo delicado del modernismo de curvas ellos volvían a un clasicismo y esto los emparentó con la arquitectura del clasicismo moderno la arquitectura que promovieron los nacionalsocialismos y en parte también en parte Mussolini en Italia y que era una arquitectura que estaba muy ligada en parte al surrealismo a la arquitectura llamada metafísica podéis mirar Giorgio de Chirico podéis mirar el pintor Hopper en el americano luego había grandes arquitectos españoles en la posguerra pero fijaros que este es muy anterior estos son de la exposición universal fijaros que arquitectura tan abstracta una pieza roja sobre un zócalo clásico pero a la vez muy serena es fantástica es decir es una arquitectura que está depurando mirar la cornisa está depurando todos los elementos clásicos en aras de un nuevo clasicismo moderno y al lado tenía otro fijaros que maravilloso la cornisa la pureza de ese hueco de ladrillo fantástica era una arquitectura fantástica ¿veis? bueno pues la pena es que esta secuencia estaba en toda la plaza en toda la plaza de España por un arquitecto estupendo y que hemos derribado todos sus edificios aquí había otro edificio fantástico luego lo veremos y ha sido sustituido por este edificio y bueno ahora lo vamos a ver acabamos ya la última manzana fijaros esta casa de ladrillo es como muy delicada fijaros que ha tapado los cantos de los forjados los ha tapado porque siempre es un elemento muy tosco que aparece entonces esta ha tenido la delicadeza de taparlos fijaros que está jugando con un antepecho un poco macizo no todo y a la vez el vidrio lo cual le da una escala muy bonita una elegancia tiene este gesto en la esquina esa pequeña ménsula los gestos de la esquina donde el ladrillo no sabe cómo poner pone ese dado que le da también una cierta elegancia es una casa como veis es elegante y luego este zócalo muy bonito de granito bueno como veis es una casa que respecto a otras que vemos que son mucho más toscas esta está tratando de dialogar con lo que es la gran vía curiosamente el portal es como muy clásico pero a veces se empeñan los promotores en hacer esos portales pero bueno tiene una cierta elegancia que se agradece al lado tenemos una muy curiosa también fijaros que por precioso portal mirad aquí una columna de hierro en contraste de este hueco con el otro hueco fijaros que aquí ya están apareciendo estos balcones mirad la barandilla que austera ya es comparada con las ménsulas como veis son casas ya que están debatiéndose entre la llegada del art de co del racionalismo de movimientos más abstractos y a la vez mantienen unas pautas pues de esa belle époque casi de la belle époque y de ellos habían veis el mismo gesto del balcón octogonal muy típico del art de co pero sin embargo todo esto es belle époque es es París de 1910 1920 veis aquí es lo que os decía de cuando uno muestra el zócalo pues es más tosco hasta comparar con la anterior casa y acabamos ya con ese hotel que tiene ha tenido el detalle de forrar de acero todo este elemento que le da mucha elegancia quizá hubiera sido mejor que lo hubiera forrado entero para recuperar esa idea de de baja y entrepiso pero bueno aquí por lo menos tiene la intención como veis de crear como una celosía y aquí es muy serio pero es a la vez muy elegante en este pequeño juego de esa mirada lateral hacia la gran vía ese juego de ventanas pero bueno aquí había una gran construcción interesante de hormigón que ha desaparecido y bueno este edificio a pesar de su oscuridad pues da una cierta elegancia un cierto prestigio esto es lo que es horrible no entiendo cómo pueden mantener esta fachada aunque sea un almacén lo que hay detrás y ya llegamos a la plaza España una plaza preciosa fijaros con la exposición universal maravillosa el palacio aquí por desgracia ya vamos a ver ha desaparecido un edificio precioso que había allí ha desaparecido también la plaza de toros una pena porque era una plaza de las mayores de España no sé si era la mayor de España aquí ya veis que aparecen ya grandes avenidas de Barcelona gran vía paralelo estos edificios yo creo que no son muy afortunados podrían haber seguido esa alineación pero sobre todo porque han desaparecido un edificio maravilloso que había aquí mismo con la pobre plaza de toros y aquí este absurdo que hablaremos algún día este absurdo que se planteó los rascacielos en esta avenida que no tenían nada que ver con nada porque un rascacielos se pone al comienzo de una ciudad al final en algún punto singular pero no de repente creo que se ha perdido muchísimo de lo que era la arquitectura de esta maravillosa plaza veis aquí quería mostraros como aquí aún no estaba hecha la gran vía ya se estaba dibujando Cerdá nunca hubiese querido una plaza circular este es un movimiento después de Cerdá del urbanismo burgués viene un urbanismo de Belle Époque que quiere algo mucho más amable avenidas grandes edificios Cerdá hubiera odiado este esto después de universal y estos diseños Cerdá era arquitectura mucho más austera pero bueno aquí como veis aún no está formada hay una casa ahí y aquí ya en el plano de minutas ya se ha formado veis ya está dibujada toda la exposición y bueno fue un urbanismo muy paisajístico muy de grandes avenidas muy un poco de esta Europa antes de la guerra mundial que era una Europa muy le gustaban las grandes avenidas y esto ya le parecía aburrido le parecía monótono el ensanche de Cerdá bueno y aquí os muestro las dos para que veáis cómo se ha ido completando y se ha trazado la gran vía bueno y así a cabo así era la plaza de España fijaros qué maravilla de edificio fijaros si no se podía haber respetado este edificio que es un edificio de un arquitecto fantástico que refleja además se adelanta su tiempo muchísimo porque este edificio alguien podría decir es un edificio de Mussolini de los años de los años 40 de los años 30 y no resulta que es de la época de la exposición universal eran edificios fantásticos que se habían adelantado a su tiempo que en parte emparentan con los edificios norteamericanos basta ver el pintor Hopper para que veáis que es un poco también con arquitecturas de Jorrio de Chirico y con arquitectura española esa fantástica arquitectura llamada surrealista o metafísica que se hace en los años 40 y 50 en España y que influyó mucho en la arquitectura de los 60 del ladrillo rojo pues bueno aquí estaba la premonición de esos grandes movimientos de arquitectura y hemos destruido este hemos destruido este hemos destruido en parte este un verdadero desastre que pena porque era una plaza muy bonita es verdad que era muy rara era muy singular porque en Cataluña nunca se había dado este tipo de ladrillo esta arquitectura tan violenta en ladrillo visto pero esa era su modernidad además sobre unos zácalos muy clásicos bueno unos edificios fantásticos en fin aquí tenemos qué edificio no entiendo cómo esto no pudo ser rehabilitado para ser ese hotel qué impresionantes edificios maravillosos es curioso es verdad que uno se sorprendía de encontrar este mundo de ladrillo en Barcelona pero bueno si uno ve los cuadros de Giorgio de Chirico pues lo entiende muy bien esos juegos de volúmenes rojos bajo el cielo azul lo que pasa es que estos se habían adelantado a su tiempo y bueno muchas gracias y además gracias gracias gracias